Bueno pues a Frankie López aquí llegando a San José de Gracia al famoso restaurante de Bramido Los chidos de este lugar son las coquitas aquí en el Bramido de los hamban de este de... ¿Qué tiene? De puro alcohol Voy a salir fumigado de aquí Bueno ya nos llegó nuestra comida Miren nomás, ahí está el mío Solamente es la única, que no tenga nada de picante me tiene O sea se hace un adoc que bueno se ve Les voy a enseñar mi burrito, buenísimo que sabe A ver cómo sabe hoy Riquísimo Miren nomás La verdad muy deliciosos Ahora ya sé por qué toda la gente se viene por estos rumbos a comer Muy bueno Oye entonces esta coca que contiene? Alcohol de caña con 96 grados Alcohol de caña con 96 grados Para aclararles eh Aclararles Bueno ya ni le puedo decir Yo no sabía eh Acá me dijeron que era una coca pura Una de las técnicas que tienes que hacer aquí antes de tomarte Nosotros vas a comer 97 grados de alcohol Lo que tienes que hacer es esto Miren La agarras No, la agarras a la fruta Mal idea Así no pues No hay franquismo Nomás la volteas Nomás la volteas Nomás lo tienes que voltear No de esa manera Salud Pues eso fue todo aquí en Bramidos Definitamente se los recomendamos Está buenísimo Muy bueno el lugar por acá Pues ahora ya que andamos aquí en el pueblo Hay que echar una caminadita Dicen que por aquí hay una nieve muy muy buena Vamos a ver Si es verdad Wow Por aquí definitamente tienes que echar una nieve Miren nomás la riqueza de la nieve Miren 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 Miren